¡Suscríbete al canal! 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 Yo continúo. Esta vez no podrás escapar. ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Esta es solo una pequeña prueba. ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Sí? ¿Qué te sucede? ¡No! ¡No! No! Só existo una alternativa. Quiero acreditar... Custo. ¡Dome mi poder! No te voy a vencer. ¡No! No te voy a vencer. ¿Qué se sucede? Esta es solo una pena. ¡No! ¡No te voy a vencer! ¡No te voy a vencer! Te daré el golpe.